Estamos junto a Facu con una historia realmente emocionante que habla un poco de la responsabilidad y el amor con los animales. Sí, bueno, es una historia que de rebote me llevó a querer y a respetar mucho más a los animales. Yo antes lo veía quizá como una mascota nada más y hoy en día Luna, que es mi compañera, se convirtió en eso, en mi compañera, en un ser súper especial y de hecho el más especial de mi vida. Te recorriste, bueno, un montón de kilómetros desde Brasil hasta Argentina con Luna. Contanos cómo fue esa experiencia. Mirá, la experiencia fue tan pero tan enriquecedora que de hecho nunca quise parar. O sea, hace dos años que empecé, tuve la posibilidad de quedarme en varios lugares y sin embargo decidí seguir con este viaje que se transformó en un estilo de vida. ¿Y cómo se adaptó Luna a este viaje? Luna se adaptó súper bien. De hecho, los animales en general tienen una capacidad de resiliencia muy grande, de superación. Los perros domésticos, que son los perros mestizos, muchísimo más que cualquier otro. Y bueno, hoy en día tiene también su estilo de vida viajero. Se siente súper bien, sociabiliza, conoce lugares nuevos, tiene constantemente estímulos que la hacen ser un individuo como muy completo, Lunita. ¿Y por ejemplo, dónde pasaban las noches? ¿Cómo hacían para comer? ¿Cómo se mantenían juntos? Mira, dónde pasamos las noches era como una incógnita de todos los días. Era superarlo y decidirlo cada vez que llegábamos a un lugar. Muy pocas veces llegamos a lugares donde nos esperaba alguien. Ahora, hoy en día, con las redes sociales y con la trayectoria es como que se hace un poco más fácil. Pero es el día de hoy que, ¿dónde voy a dormir? Es todavía una incógnita. ¿Y corriste algún riesgo con la perrita en la bici? Mira, hubo una parte saliendo de Porto Alegre, en Brasil, que es muy, muy peligrosa. Hay unos puentes, unas islas en el medio que la verdad que se complica muchísimo. Te pasan muy cerca los camiones. Era el único camino que tenía para venir y en ese lugar la verdad que pasamos bastante peligro los dos. Fue el momento más tenso del viaje, la verdad. ¿Y qué más llevas, por ejemplo, en la bici? Porque va Luna atrás en el canastito y supongo que llevas algo de ropa, comida, agua, algo tenés que llevar. Sí, llevo de todo, la verdad. O sea, llevo una carpa, llevo bolsa de dormir, llevo comida, llevo cosas para cocinarme, llevo varias mudas de ropa. No sé qué más decirte, pero llevo todo lo que necesito para sustentarme. De hecho, el viaje en bici me enseñó muchísimo y entre esas cosas que me enseñó fue a tener lo necesario y lo indispensable. ¿Tú eres una persona deportista, digamos, o fue el primer viaje así en bicicleta? Hice deporte toda mi vida, pero nunca practiqué ciclismo, la verdad. La bici siempre había sido mi medio de transporte local y con esta experiencia se volvió el medio de transporte de larga distancia también. ¿Cómo sigue tu recorrido ahora? ¿Por dónde te vas? Ahora tengo pensado seguir para el norte, conocer Tucumán, Catamarca y quizá en octubre me vaya para la costa bonaerense a trabajar un poco de nuevo. ¿Siempre con Luna? Luna es indispensable en el viaje, ya es nada, la condición fundamental. Hoy justo hice un posteo en las redes sociales que decía que Luna es para mí como la miel al té, ¿no? Es la que me enriquece y la que me endulza la vida. ¿Qué mensaje le podés dar a la gente para que adopte perros y a lo mejor no los compre? Creo que hay muchísimos perros en la calle. Tiene un montón de ventajas adoptar perros. Pueden adoptar perros adultos que ya conocen el temperamento, ya saben qué tipo de perros son, si son para una casa, si son para un campo, para trabajar, para estar con niños. Ya saben el tamaño que va a tener. Los perros son todos iguales, todos son lindos, todos son amorosos, todos nos hacen crecer, todos nos enseñan. Entonces no es necesario pagar un montón de dinero para tener un perro que nos haga bien, sino que lo pueden encontrar en cualquier lado. Hay muchísimas proteccionistas que están haciendo un trabajo increíble y me parece una buena forma de reconocerles el trabajo y esa dedicación por los animales adoptando un perrito que, entre otras cosas, les va a hacer súper bien a ustedes. Gracias. 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 Gracias.